Generamos mucha basura. Quiero reciclar, reciclar y reciclar. La explotación a niños y mujeres sigue hoy en día. Quiero un trabajo digno y un salario justo para todos. Hay animales que mueren por culpa de algunas personas, pero yo los cuidaré. Hay demasiados partidos incontrolados. Quiero vivir en un planeta limpio y sano. Bueno, están desapareciendo los bosques, pero yo plantaré un árbol. La tierra se está gastando. Apostemos por el cultivo ecológico. Me preocupa el consumo excesivo. Quiero favorecer el comercio justo. Estamos contaminando el mundo, pero yo cuidaré la naturaleza. Hay niños que pasan hambre, pero nosotros les queremos dar alimento. Gracias. 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 Gracias.